Hola a todos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los autos autónomos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan estos vehículos del futuro? Acompáñame y escúbrelo. Los autos autónomos, también conocidos como vehículos autodirigidos, son una evolución en la industria automotriz. Estos vehículos pueden conducir sin intervención humana gracias a una combinación de sensores avanzados, inteligencia artificial y potentes algoritmos de procesamiento. Existen diferentes niveles de autonomía, desde la asistencia al conductor hasta la conducción totalmente autónoma, conocida como el nivel 5. Uno de los componentes claves de un auto autónomo son sus sensores. Estos incluyen cámaras, radares y el LIDAR, que juntos crean una imagen en tiempo real del entorno del vehículo. El LIDAR en particular utiliza pulsos láser para mapear el área alrededor del auto con gran precisión, detectando objetos y obstáculos con una exactitud milimétrica. Pero, ¿cómo interpreta el auto toda esta información? Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Los autos autónomos utilizan redes neuronales y algoritmos avanzados para procesar los datos capturados por los sensores. Estos sistemas pueden reconocer peatones, otros vehículos, señales de tráfico y hasta prever comportamiento de los conductores cercanos. Todo esto se procesa en fracciones de segundo, permitiendo decisiones rápidas y seguras. La comunicación entre vehículos, conocida como V2V, y entre vehículos e infraestructura, conocida como V2I, es otro aspecto fundamental. Los autos autónomos pueden compartir información sobre el tráfico, accidentes y condiciones de la carretera, mejorando la eficiencia y seguridad en las vías. Además, la mayoría de estos autos están equipados con sistemas redundantes de seguridad, garantizando que en caso de fallo de un componente, otros sistemas puedan tomar el control. Y eso es todo por ahora. La tecnología detrás de los autos autónomos es totalmente increíble y promete transformar la forma en que nos movemos. Si te ha gustado este video, dale like, suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre el mundo de la tecnología. Hasta la próxima. ¡Gracias!